Yo siempre hago esa comparación porque teniendo a mi papá de máximo aliado acá durante este camino, como tú lo mencionas, también entra en juego el tema de la concentración. Yo viví y crecí en una concentración de un equipo de fútbol. Y para mí eso era sinónimo de disciplina y de enfoque. Y ahorita lo estoy viviendo en carne propia. En mi caso es un tema familiar porque mi mamá fue reina cuando tenía 18 años. Y fíjate que yo creo que no había mencionado este detalle, pero cuando ella decide casarse, quedó ese sueño pendiente. Quedó ese sueño ahí colgando, esperando porque llegara una hija a cumplirlo. Que el Miss Venezuela podía ser una grandísima plataforma de comunicación de todo lo que ya yo viniera trabajando. Y llegó en el momento indicado. Son 70-71 de Miss Universo 2022. Si no me equivoco es la 71. Entonces siendo la primera, he tenido la posibilidad de ver la elección de todo el resto del grupo de candidatas. Y se me ocurrió una gran idea que hoy agradezco haber podido implementar, que fue Voices Across the Universe. Conocer los proyectos de las otras, fortalecerlos y prepararnos aún más fuerte para Miss Universo. Preparándome ya rumbo a, obviamente Miss Universo, el certamen internacional. Y estando, y lo que yo viví desde niña, viendo a mi papá pararse a las 5 de la mañana todos los días para llegar de primero al entrenamiento. Efectivamente con el mismo objetivo, dejar en alto el nombre de nuestro país internacional. ¡Gracias!